Lapis ahora invita al soberano, a los lapisistas. Desde 12 de marzo no se pierdan premios soberanos. Lapis Consciente está participando. Todos mis lapisistas, ya ustedes saben. Con el lapis no. Estuvo mal. Cuidado si... Si convencieron a Lapis. Oye, oye, oye. Cuidado si a Lapis lo convencieron. Vamos a ver especulación. Oye, oye, especulación. Ay, me gustan mis especulaciones. Son niñitas. Casi siempre latinas, ok. Teorías así de conspiración, me gustan. Sí, vamos a ver. Y si al lapis le van a dar el gran soberano. Ey, debieran. ¡Drag! 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 Ay, yo extrañaba el drag. Llevenla. Adelante Lucy, ¿qué tiene usted ahí? Sí, fíjate que el lapis consciente... Cuidado con el lapis no. No, el lapis se reconcilió... Vamos a seguir la frase. Con acroarte. ¿Termina usted? Sí, y va a ir a los premios ya. Lo termina, primero que el flaco. Ya, full, full. Primero que el flaco. Ella tiene dos fotitos, dama del lapis. ¿Tú no tienes ese videíto? Yo, no, yo sabía que tú, que seguro esa noticia tú la tenías. Y yo dije, voy a mandar nomás una, porque yo sé que tú... Me la iba a coger, me la iba a robar. Exacto, dale, me la iba a robar. Fíjate bien. Confirmado, lapis consciente. En concierto. No, en premio soberano. Tiempo al tiempo. Así puede describirse el encuentro del papá del rap, Lapis Consciente, con acroarte. La noche de este jueves, en una rueda de prensa realizada en el Bar de Teatro Nacional, se selló lo que una vez fue un enfrentamiento, enfrentamiento entre el artista y la institución. Pero fue ese enfrentamiento. Lapis se reconcilia con premios soberano y acroarte, con el intérprete de la fama, celebrará 20 años de trayectoria. 20 años, Lapis. En el magno escenario del Teatro Nacional, este martes 12 de marzo, o sea... Flaco, ¿qué a ustedes les parece esa escogencia del lapis, usted como lapisita? Es que ya, ya, esos viejevos ya no podían más, y entonces Wanda está haciendo un buen trabajo, que hasta de allá afuera le están diciendo, vamos a transmitirlo. ¿Cómo? Y entonces, ella va a llevar a gente dura el lapis, lo tenían vetado, y le hacían de maldad, le daban premio a Vaquero, que era desde... ¡Ey, ey! Cuidado, un abuso ahí, ¿eh? A Don Miguel, o a todo el mundo. Pero está bien, el lapis le hizo una tiradera, pero acroarte tenía que ver que eso era un dolor. Obandi dio un pataleo ahí que tuvimos que agarrarlo. Yo le acabo de mandar un video a Don Obandi, donde él da las explicaciones... En esa misma rueda de prensa del por qué él aceptó, yo solo mandé por Wanda. Vamos a escuchar, vamos a buscarlo. Del por qué él aceptó entrar ahora. El lapis ahora invita al soberano, a los lapisitas. Desde 12 de marzo, no se pierdan, premio soberano, Lapis Consciente, estaba participando. Todos mis lapisitas, ya ustedes saben. Con el lapis, no. Y tú más, tú más... Oye, te voy a decir algo, 20 años de trayectoria, ¿y cuáles son las expectativas? Me gustaría que luego debatamos eso. Porque aparentemente va a tener un show, va a tener un show, tremendo show. ¿Para que sepa...? ¿Yo tenía ese ese? No. La pongo un cuchinchín. Aquí yo creo que él está hablando de Palín. De Palín, muy bien habló de Palín. Déjame decir ahí. O él está hablando de que Wanda es de él, que por eso fue que fue, porque la respeta. Vamos a ver. Una pregunta muy emotiva para que las personas saben lo que se puede hacer. Tiene una musiquita. Tenemos el lapis. Y el eco tampoco deja entender bien. Tiene una musiquita de fondo. Te metí una musiquita del lapis. Oye, ahí, oye, ahí. Tiene una musiquita, no la voy a poner. Y el que se está poniendo la musiquita que le hizo a Croarte. Ajá, aquí. Ah, bacanísimo. Yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Y el que me conoce sabe que yo soy radical. Si es radical, es que yo no me doblo, es como una palma de coco. Y yo estoy aquí. ¿Me entiendes? Eso va a decir que yo tengo cordura. Y que hay gente que verdaderamente se lo merece. Oye, lo que hago es de saber. Alberto Salles, compañía. Pues yo te acepto aquí. Ese es el reconocimiento que yo hay que darle más grande. Decirle loca. Y loco. Ustedes, a ese psicólogo, hasta ustedes los sentaron ahí. Ustedes son profesionales de verdad que vosotros les respetan. Porque yo no respeto a todo el mundo. Como yo estoy claro. ¿Me entiendes? Yo estoy despiertísimo. Más de lo que la gente me puede imaginar. Yo tengo un terrorcado en el sistema. Yo tengo 40 años. Yo digo que yo cogí un teobro. Una vez. Una vez que me intentaron y yo conozco una droguita. Digo en Santiago. Porque yo hice una canción que se llama Soy Papá. Que tú sabes, me traje el. Mi cubierta en el estado. Por ahí para abajo. Y ya le dije que yo dije que no parecía que. Y tú, ¿verdad? Que fue droga. Y yo, ¿qué? Porque son malos. Pero yo soy un tipo que yo estoy claro, centrado. Sin daños al tercero. Porque yo soy de lo que pienso. Que para que a mí no brille. Yo no tengo que ocupar a los demás. El soberano. Ahí, ahí está, flaco. Que no te piensas de eso, flaco. Usted es como un lapicista. El mejor. Y eso es verdad. Y tú no me dices el mejor. Esa es tu opinión de él. Es el mejor. El mejor. El lápiz. El lápiz. Es un hombre complicado. Sí. No se junta. Sí. El lápiz dice. No me junto con fulano. Y por el diario. Sin importarle a quien sea. A mí me gusta el lápiz. Y me gusta su música. Sí. La canción de Palín. De las primeritas que él sacó. ¿Cómo es, flaco? Canta un chín ahí. Pero yo no he escuchado esa canción de Palín. Dame el favor. Que él es de barrio. Que yo fumo ahí. Para nadie es un misterio. No, no. Es una palín en un pedacito de la canción. Sí, sí. Que él es de barrio. Y la tipa es de la clase alta. Y él le quise. Él dice amor por accidente. Tiene muchacha. No. Tiene el callejón. Ese con Jay and Tree. Flaco, la que ella dice. Ah. Con Jay and Tree. La que dice. Tú no vas a guardar. Tiene agua en un callejón. Tiene el callejón. Ajá. Y tú con jacuzzi y piscina. Ajá. Sí. Y yo me cojaron en tanque de agua. Me crió mi abuela Palín. Oh, ah, porque tú de la sabes. Yo soy lápizita. O Vandy, si le hacen un opening al lápiz. Cantando cortes de sus éxitos. Un ejemplo. La fama no es para todo el mundo. Lo dijo mi abuela. Ah, eso es lo que es. Tú no eres de nada, no. Tú no eres de nada. 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 Yo creo que ellos, cuidado si, si convencieron al lápiz. Oye, oye, oye. Cuidado si al lápiz lo convencieron. Vamos a ver especulación. Oye, oye. Especulación. Ay, me gustan mis especulaciones. Son niñitas. Casi siempre latinas, ¿ok? Teorías así de conspiración me gustan. Sí, vamos a ver. Y si al lápiz le van a dar el gran soberano. Ey, debieran. Tiene, bueno, del género el que se lo merece. Mira, pero, pero, no matamos todavía. Finish the life, everybody, ¿ok? Que lápiz haya hecho la paz con acroarte. Y él lo acaba de decir. Si ustedes me están viendo aquí, cuando ustedes saben que yo soy radical. No, no sé demasiado. Cuidado. No. Y va a una trayectoria de 20 años de cuidado. ¿A quién fue que tú dijiste los otros días que deberían dárselo? A María Cristina Camilo. Claro. Pero yo dije el otro día que el hecho de que Ángela Carrasco la anunciaran y que viniera para acá es porque se lo van a dar a Ángela Carrasco. Ahora, esto me pone a mí a pensar. Y que no, imposible. Qué cuidado si a acroarte le va a dar el gran soberano al lápiz. No, no, no. Usted se acuerda, Bandy, cuando el lápiz. Son 20 años de carrera. No. Usted se acuerda cuando el lápiz. Son 20 años, no fueron 3 años. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no, Lucía? Bueno, primero por el género, el estilo de música que canta, pienso yo que no. Y que es probable que se le haga un homenaje, qué sé yo, una participación súper especial, pero el gran soberano no, imposible. Es que no, yo no vi que anunciaron, ellos siempre los homenajes, los soberanos especiales, los musicales, lo anuncian. Y del lápiz, una rueda de prensa. Para ellos. Y no anunciaron nada, solamente que está confirmado. No, 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 no. No hubiesen hecho justamente ese aparataje. Y yo quisiera recordar. La gente lo podría deducir. No, no creo que no. Y recordar que si, flaco, tú corrígeme si me equivoco, que yo creo que el lápiz consciente fue el primer artista urbano en ser firmado por Sony. ¿O flaco? ¿Por no, flaco? Ahí te la pusieron dura, flaco. Un álbum. El primero. Ahí, flaco, te la pusieron dura. Venga, Carla, venga. El flaco rebocamos. Y ya le dio su archivo. Sí, sí, su archivo ya. Si yo mal no recuerdo, él fue el primero. Ay. Porque tiene 20 años. Ay, flaco, flaco. Y siguiendo con la teoría suya. Bueno, yo no diría el primer urbano como tal. De lo de la camada de él. Bueno, porque recuerden que antes de Estaba Ilegales. No, fuera de ellos. Estaba Sandy y Papo, que son urbanos. Yo me refiero a la camada de él. Díganse, el Alfa. No, el Alfa ya fue después. El Vaqueró. En ese tiempo Vaqueró, Poeta, Lapis. Exacto, de ese grupo. Sí. El Mozart. Lo que pasa es que el Lapis fue el primer rapero popular. ¿Ey? Los raperos. Sí. Hay raperos más viejos que él. Y Togami. Sí. Ey, cuidado. No Correto. Beethoven Villamán. Ey, cuidado, el rapo. El Lapis se volvió tan popular que sus amigos le tiraron. Sí. Hablando de Vaqueró, tóxico, todito. Y Arcángel se pegó tirándole al Lapis. Sí. Y Arcángel dijo en una entrevista que les realizó Molusco. Estamos. Que él fue uno de los intérpretes que a él le dio más fuerza. Que él le dio más fuerza en esa tiradera. Él y Lapis. No, no, no. No, no. No, no. O Andy, yo creo. Yo creo. Él reconoció, el Arcángel reconoció que el Lapis es el mejor. Ok. Díga, Flaco, tú te lo vas a decir. Que para mí, el Lapis ya le dijeron algo adelantado. Porque yo me acuerdo que habían unos premios que se llamaban Q. De un amigo suyo. QTB. QTB. Y al Lapis lo invitan. De ascona. Le dije, te va a ganar un premio. Y él fue. Pero cuando él vio que yo, Mel el Meloso, el Príncipe Baro, tenían un premio igual que él. Él agarró, votó el premio en la basura y le tiró una foto. Él dijo, ustedes me invitan para el Sam. Usted sabe. Ay, ay. Y se quilló. Y él dijo que más nunca iba a ir a ese premio. Él es un rebelde de la música. Vamos a ver qué dice el público. Igualados son. Que para esos tiempos era que. Igualados. Que Flaco, para esos tiempos era que hacían el party del Cotice. Sí. Usted se imagina. Usted se imagina que. No, pero, pero. No, pero. No, no, no. No, no, no. Yo no podía ir porque eso era de artistas. No, 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 no. Pero eso era un R. ¿Esto? Yo estaba viendo. Que era Charlie Valen que lo, que lo, que lo oficial. Yo se le vi que yo. ¿Qué edad tú tenías? Yo lo veía por el Canal 47 porque yo era seguidora del programa de Charlie Valen. Ey, cuidado. En el 47. 100% urbano. 100% urbano. Ah, zona R. Tú esa gente. Ey, dímelo. Le hago una pregunta. Sí. ¿Usted, cómo se sentiría si a usted le dan un premio como el mejor comunicador y ahí mismo le den uno a Topo Point igual que el suyo? Lo voto. Como el mejor. Eso es lo que es. Yo lo voto, yo lo voto ahí. Y le miento la malla a todo el mundo, a toda la directiva y la vaina y le miento la malla. Y lo voto. Pero lo voto, pero un zumbón así. En el mar, así. Y me grabo tirándolo al mar. ¿De qué material son las estatuillas que le entregan a los garantes? De plástico. Gracias por ver el video.